Música Hace 23 años murió mi esposo Gracias a Dios me quedó esta casita Me quedó esta casita para estar bajo techo Ahora tengo la compañía de mi hijo Que es una bendición de Dios Es el que ve por mí y mis vecinos Porque yo quiero mucho a todos mis vecinos Yo a todos los quiero mucho Y yo procuro estar bien con mis vecinos Música Que nadie me vaya a botar nada de mis cosas Que yo me muero Música Si cabemos en el cielo Porque no vamos a caber en esta casa No vamos a caber en esta casa No vamos a caber en esta casa